A ver, no sé cómo empezar, es que somos tontos. Así, sin más, somos tontos todos. No sé cómo los hemos hecho, pero estábamos guardando las cajas fuertes y he preguntado dónde están las llaves. Y alguien las ha guardado dentro. No sé cómo, pero escuchad. Están dentro, no se pueden recuperar. Como visteis en el anterior vídeo, las baterías, las pilas, se tienen que meter por dentro, se tienen que abrir, se tienen que meter las pilas, pero no tiene pilas, o sea, no se puede meter ningún código. Y las llaves están dentro de la caja fuerte y solo hay una manera de abrirlo. Y es reventando la caja, usando la fuerza mayor. Así que hemos dicho, bueno, pues ya no nos queda otra. Vamos a grabarnos un vídeo y estas son, chicos, formas de abrir una caja fuerte. Que ya ha abierto una. Parecía como que se había abierto, pero no se ha abierto, ¿no? O sea, yo la he visto abriéndose. De hecho, no sé si se habrá abierto y se habrá cerrado al mismo tiempo en el aire. O sea, what the fuck, pero bueno, mira, por aquí, por aquí se le metió otro mazazo y yo creo que ya se abriría la caja. Así que vamos a buscar las formas, las maneras y las herramientas para abrir una caja fuerte. Así que vamos allá. Forma número uno. Vamos a usar la vía pacífica. El diálogo, ¿vale? Así que por favor, caja, no vas a hackear la caja con una pajita. Por favor, caja, no quiero hacerte daño. ¿Podrías abrirte, por favor? Caja. No, esto no va a funcionar de esta forma jamás. Podríamos usar la segunda forma, la segunda manera. Forma número dos. Vamos a ir utilizando elementos de naturaleza para abrir la caja fuerte. Espera, espera, quizás sí. Ahora, 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 ahí detengo. Ya está. Ya está, no. Vamos a dejarnos de tontería y vamos a empezar con la forma de... No sé si funcionará, pero vamos a usar un soplete. Vamos a usar un lanzallamas. La primera forma, lanzallamas. Cuidado ahora porque esto puede ser peligroso, ¿eh? Vamos a ver si esto funciona incluso. ¿Vale? Pero esto no tiene gas, ¿no? Vale, a ver. Usamos este soplete mejor porque el otro no sé qué le pasa exactamente. Así que vamos allá. Nuestro querido soplete. Este sí. Este sí se escucha, ¿verdad? Vamos allá. Ojo, ¿eh? ¿Le vas a abrir? Eh, mira los numeritos. Mira los numeritos. Mira, mira. Venga, que esto ya se ha visto en el canal. Vamos a darle caña. Vamos, ábrete. Ábrete, maldito sea. Mira, 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 mira. No, no, no. No. Lo estoy viendo ahora. Estaba derritiendo todo el panel. Por lo que creía que se iba a derritir todo y se iba a poder abrir tal cual, pero sigue teniendo la llave aquí. No tengo el adaptador. El adaptador. El palé, el palé. ¡Abra, no hay! ¡Bombero, por favor! ¡Un bombero, un bombero! ¡Agua! No le he dado, creo yo, ¿eh? ¡Un bombero, un bombero! Vale, apagado. No sé cómo haya acabado yo mojado, pero la cosa es, yo creía que quitando el panel se iba a poder conseguir. De hecho, aquí hay dos pilotitos, uno rojo y otro verde, que supongo que es cuando le das al código. Bueno, aquí había un código antes, ¿vale? Se le introducía el código y si daba error, pues era este rojo. Si lo consiguias acceder al código, pues se ponía verde y se abría solo automáticamente. Pero parece ser que con el soplete no vale de absolutamente nada, ¿vale? Así que vámonos con la segunda prueba, con el mazo. Pues la voy a batear, como he dicho antes. Yo creo que funciona así. ¡Hola, esto está! ¡Ay, Dios mío! Está un poco ardiente, diría yo. Lo voy a dejar así, porque ya que está el metal un poco calentito, yo creo que se puede abrir de un mazazo, ¿vale? Allá voy. ¿Estás listo? Voy a batear hacia allá. Por si quieres ponerte allí, digo. Ahí mejor, ¿no? Sí. Allá voy. Voy a batear una caja fuerte. Una, dos y tres. Le he dado una patada a un palé. Voy a repetir. Esta se llama la técnica del helicóptero. A mí es que sí. ¿Sí? ¡Oh! Pero para adentro. Podemos conseguir la llave. ¿Hay llave? ¿Usted se llama aquí dentro? No me jodas que no hay llave aquí. Pero no me habéis... ¿Quién ha metido las llaves? ¿No me habéis dicho que había llaves aquí? ¿Dónde están? ¿No están las llaves allí seguro? Porque aquí no hay llave ninguna. Tío, que aquí no hay llave ninguna hemos reventado una caja fuerte. Lo estamos grabando y todo. Hemos destrozado una caja fuerte y no hay llaves. No sé, en esta... Algo hay dentro. No lo voy a quemar. De hecho, se ve por aquí. ¿Está el dinero aquí dentro? No, pues ahora lo voy a quemar. Quiero asegurarme y le voy a dar un último golpe. ¿Ves? Esto... ¿Seguro que estaba aquí? Aquí ni nada. ¿Qué aseo? Espera, espera, no, no. Es la tapa de... Bueno, de las pilas. Bueno, vamos a buscar en las otras cajas fuertes. Como al final rompa las cajas fuertes y aparezcan en otro sitio, me voy a enfadar un poco, ¿eh? Porque ya esta caja fuerte creo que no vale. ¿Para qué quieres las llaves de las cajas fuertes si estás rompiendo la caja fuerte? Pues no te valen nada las llaves. Por eso mismo. Porque ya no me valen. Pues las estoy rompiendo. Siguiente caja fuerte. Vamos a utilizar el bate de Baitwork. Pues vamos a utilizar a Luffy. Pero no, 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 este no. Espérate, un momento, por favor, este no. ¿Qué retículo? Ridículo si es el bate de béisbol que todo el mundo conoce de siempre. Nuestro querido bate de béisbol. ¡Hol! Es un cacho más grande. Solo le estoy quitando la pintura. Y no queremos quitarle la pintura. Lo que queremos es abrirlo. Voy a utilizar mi bate, un momento, a ver. Este suena mejor, ¿eh? Todo hay que decirlo. Suena muy bien. Pero tampoco se abre. No, no se abre. Voy a utilizar la técnica del molinillo. Pues no. Se ha desmayado hasta incluso el soplete. Voy a utilizar la técnica de la pandeneta. A ver, otra vez. ¡Panderetín! ¡Panderetín! No. Los bates de béisbol tampoco valen para abrir una caja fuerte. Vamos a usar algo un poco más... Vamos a usar un método conceptual que se utiliza para abrir puertas. Y es nada más y nada menos que una palanca. ¡Sí, señor! Aquí lo tenemos. Así que vamos allá. Espero que la palanca sirva para algo. ¡Oh! Creo que sí que se puede. ¿O no? De hecho, espérate. Voy a dejar esta para el final. Vamos a ver si esta se puede. Creo que sí que se puede. Solo que hay que tener... Siento que he utilizado una palanca. Todo lo que voy a decir. Que le den... Que le den a la maldita caja. Voy a seguir esta. Esta tiene pinta de que... Parece que se va a abrir mejor. Vale. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. A ver. Vale, lo tengo. Así. ¡Oh, no! Ya está. Ya está introducida adentro. Si ahora hago así... Ya la tengo, ya la tengo. Pues sí que es difícil rogar, ¿eh? ¡Madre mía! Ya está. Ya está. Quita estar aquí. ¡Abróte ya! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Lo tengo, ¿eh? Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Pero qué? Hay un... Hay una cámara dentro de esta caja. ¿Pero qué hacemos ahora con esta caja? O sea, ya está reventada. Dime tú, ¿qué hago yo con una caja de estas? O sea, es que no sé, no sé, no tengo ni idea. Se me ha desaparecido. Estábamos echando las llaves, es verdad. ¡Oh! Aquí hay dos. ¿Y qué te cuidas que una de las dos llaves que hay aquí es de esta? A ver. A ver. No. Esta es de esta. ¿Y qué te cuidas que esta es de la que ya he abierto? Vamos a probarlo, ¿eh? O no. No sé, si está carbonizada aquí. Si está carbonizada. Sí, lo es, lo es, es, es porque gira. Si no, no giraría. Fíjate, ¿ves? Mira. O sea, gira. Y bueno, giraría esto también, pero esto no gira tampoco, ya saben. Y os voy a decir algo, chicos. Lo voy a hacer en este vídeo. Porque suelo decir, si llegamos a no sé cuántos likes, lo hacemos. Pero no, esta vez lo voy a hacer. Y no he pedido likes en el principio del vídeo, pero lo voy a pedir ahora. Si llegamos a más de 150.000 likes, vamos a hacer un juego con una caja fuerte y voy a meter a alguien dentro de la caja fuerte. Así que no voy a decir nada más. Quiero que reventéis el botón de likes y si queréis que juguemos a este juego con alguien dentro de la caja fuerte, reventad el botón de likes. Tenemos que llegar a más de 150.000 likes y quiero que todo el mundo se suscriba ahora mismo al canal, porque además hay un sorteo activo de un Samsung Galaxy Note 9, una Play 4 Pro de 1TB y además también hay más de 40.000 pavos en Fortnite gratis para participar en el sorteo, lo único que tenéis que hacer es iros abajo en la descripción y participar en el sorteo. Es totalmente gratis y muy fácil de participar. Así que lo he dicho, más de 150.000 likes y quiero todo el mundo suscrito ahora mismo en el canal. Así que la forma más tocha que hay para abrir una caja fuerte es atarla con una cuerda, encendemos el quad y derrapamos y lo estampamos contra la pared. ¿Funcionará? No. Pues yo creo que sí. No. Siguiente forma, lanzándola por los aires. Vamos a volver a recogerla, pero la voy a recoger. Vamos a recogerla, pero David, no, 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 quita, quita. No me hace falta que me ayudes. Vale. Pues vámonos abajo. Vamos, David. Dale un nudo, eh. Quiero ver un nudo, pero un nudo cojo nudo, eh. Vamos, fuerza, fuerza. Vamos, vamos, vamos. No creía que lo iba a abrir, tío. No, está abierto. Esta ha sobrevivido, espérate. Ahora, con muchísimo cuidado, hay que desenrollar todo este cable. Gracias, eh, gracias. Toma, toma, aguanta. No, no, no. Vale, ya está, ya está, ya está. Lo tenemos por aquí. A ver. Míralo. Que está exactamente aquí. Está entre todo el papel, tío. Dime qué es este, por favor. No. No es este. Sí, sí. Sí, porque entra, ¿no? Se habrá jodido la caja fuerte. De la hostia que la habré pegado. No son de las más caras, todo hay que decirlo, la verdad. Oye, hemos conseguido abrir y nos hemos quedado con... ¡Nos hemos quedado con el dinero! ¡Woo! ¡Sí, señor! Vale, pues. Adiós. ¿Pero qué haces? Tranquilos, tranquilos. Bueno. Y chicos, lo hemos conseguido. Hemos abierto las tres cajas fuertes de distintas maneras. Lo hemos conseguido. Espero que os haya gustado muchísimo. Y como ya digo, si llegamos a más de 150.000 likes, tenéis un segundo video en el que vamos a hacer una cosa muy chula con una caja fuerte grande y meteremos, no sé, a Paty o... ¿Quién sabe? O sea, hacer un minijuego muy chulo. No voy a decir nada, pero os puede molar. Así que ya sabéis, reventad el botón de like y suscribiros. Muy importante, suscribiros y marcar la campanita para que no os perdáis ningún video. YouTube te notifique y así, pues eso, no te pierdes ningún video. Seguidme en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y no os olvidéis de que hay un sorteo activo que la tenéis justamente abajo en la descripción. Un Samsung Galaxy Note 9, uno de los nuevos móviles de última generación que mola muchísimo. También una Play 4 para poder jugar a Fortnite. ¿Y qué más quieres? Pues para jugar al Fortnite también regalamos 40.000 pavos, nada más y nada menos, para comprarte skins, trajes, saltos, bailes, armas, lo que quieras, lo que quieras. Así que ya sabéis, participar que lo tenéis justamente abajo en la descripción. Simplemente, los requisitos obligatorios es suscribirte al canal. Y sin más, espero que os haya gustado muchísimo. Like si es así y nos vemos en el siguiente video. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.